La celebración del Día Internacional de la Mujer en Valledupar se realizó con la inauguración de la Casa de la Mujer, donde más de 500 mujeres, cabezas de hogar y víctimas de la violencia, serán capacitadas en diferentes cursos de manualidades y sastridía. Las instalaciones estarán donde precisamente funcionó la antigua sede del Rosita Dávila de Cuello. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y escogimos esta fecha para la inauguración de la Oficina Departamental de la Mujer y su Casa Taller. Son mujeres que se caracterizan por ser de antevivor, son mujeres echadas para adelante, emprendedoras, que no se detienen por nada, no se detienen por ningún obstáculo. La nueva Casa Taller de la Mujer es un proyecto financiado por la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar, en convenio con el SENA-Cesar. Nosotros aportamos nuestros instructores, aportamos la dotación de los ambientes de panadería, de los ambientes de calzado, y por supuesto estamos aportando también para los materiales de formación que utilizarían estas 534 mujeres. Una vez terminen este grupo de mujeres, los cursos que tienen una duración de 60 horas, puedan vincularse al mercado laboral y al sector productivo, y tener un mayor ingreso económico en sus hogares, generando un impacto directo en el bienestar de cada uno de los miembros de sus familias, y así seguir siendo útiles a la sociedad, como lo han venido haciendo en lo largo de su existencia en la vida.